5, 4, 3, 2, 1 Hola chicos, ¿qué tal? He intentado jugar con Tuxed y con Jelly pero están ocupados y no hay nadie más conectado, así que lo que voy a hacer es ir a... Bueno, coger a uno de los coches que tengo y ponerles un poco más de... Bueno, pues mejorarles un poco el motor y un poco eso. Nos faltan 4 km para llegar al parking que tengo más lejano porque tengo, no sé si tengo 3 o 4, yo no me acuerdo, compré un montón de ellos. Y creo que tengo 4 parking. Entonces voy al más lejano porque era donde más cerca he salido hoy en el juego, cuando he entrado aquí en el juego, me ha dejado más cerca de ese que del resto de parking. Entonces vamos a... A ver, de todas formas tampoco me viene mal que me haya dejado más cerca de ese parking que de los otros porque normalmente me pasa contrario, con lo cual... Si voy ahora, pues mira, ya lo dejo todo... Lo dejo todo arreglado y ya está. Entonces a ver si puedo mejorar por lo menos los motores... De los coches que tengo... Me parece que tengo motos también... No me acuerdo, hace un montón de tiempo que... Que no toco ese garaje, así que... Bueno, vamos a ver lo que hay. Tengo bicis creo que también, pero no creo que las bicis no se pueden modificar. En cualquier caso lo vamos a descubrir ahora. De hecho a mi igual me cojo una bici. Y así descubrimos si se puede modificar o no. ¿Os imagináis que de una bici normal se puede hacer una bici eléctrica? Oye, pues... Igual se puede, eh. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Es para aquí el parking... Oye, no, es más adelante. Es, hay que girar aquí. Deja el coche aquí porque si no... No me tiene espacio para salir. Lo malo de este parking es eso, que... Que... Tiene poco espacio. Eh... Vale, que hay que entrar por aquí. Vale, perfecto. A saber lo que tengo. Vamos a ver, eh. A ver qué aparece aquí. Vale. Ah, pues está bastante... Bastante bien, eh. Vale. Quiero recordar que tenía bicis. Sí. Ahí, ahí tengo una. Vale. Puedo tener... Dos, no, parece ser. Vale. Vamos a coger la bici. Y nos vamos a ir al... A qué? Al taller. A ver si por un casual... Puedo modificar la bici. Imagino que no, pero... Bueno, vamos a ver. Vale. Está por aquí el taller. Concretamente, concretamente... Parece que aquí no. A ver. Se supone que está por aquí. Vale, vale. Está aquí a la izquierda, creo. No. Eh... No. Pues ahora no me acuerdo de dónde está el taller. Está por aquí. Vale, vale. No se puede modificar el vehículo. Vale, vale, vale. Me he imaginado. Vale. Pues lo vamos a dejar en su sitio. Y vamos a coger el... El... La formadita esta grande que tengo. El 4x4 grande este que tengo. ¿Sabes? El gigante ese. Ese voy a modificar. A ver si puedo. Le voy a poner más... Más potencia. Vale, aquí es. Vale, este es el vehículo que os decía. Ya. Ah, aquí vamos a ir. No, es que... Es que... Es que engaña. Parece que es aquí, pero no. Realmente es un poco más alto. Es ahí. A ver si puedo pasar sin dañar mucho el coche. Eh... Tengo hueco por ahí. Sí. Vale. ás gaúcho. No sé. No sé. No, no sé si puedo a la vez. No voy a pasar, no. a ver si puedo, si a ver vale, ya está Geli, entonces vamos a acabar esto pronto los frenos, frenos de carreras vale para choques es que sí que hay hay bastante de este a este de tener esto a tener esto si, si, voy a agregar con este vale, más chasis cubrecaja antivorco antivorco pintado antivorco pintado cubrecaja cubrecaja como queda que hago, le pongo el cubrecaja bueno, siempre se lo puedo quitar le voy a poner cubrecaja vale, eh, motor muy chico está el motor muy chico está el motor depósito 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 lo voy a dejar eh, la calandra no ya sabía falta un otro error luces kill de neón ah no, no, perdón eh, kill de neón pero no son las luces de la entera caro, caro, caro no, no, faro, faro tiene el eloceno vale, perfecto, perfecto creación de priorrobo di por hecho que lo va a tener efectivamente pintura, pintura, pintura le voy a dejar así es que sí, acojona más, eh lo pintaría igual blanco pero se acojona más vale lo voy a dejar así matrícula he comprado una que no quería comprar pero no da igual esta, esta, perfecto eh, techo esto nada, el otro compraba vendes, hombre, lo voy a vender después de todo lo que estoy haciendo suspensión de carreras la transmisión voy a cambiar de neca estoy gastando una pasta, eh turbo ruedas ruedas, ruedas ruedas, ruedas es que tengo unas buenas ruedas realmente neumáticos, voy a ver que diseño del neumático personalizadas vale, y como se coge el arroz personalizado todo terreno todo terreno y no se lo puedo poner de un color y a ver, que si tiene que poner seguro la verdad es que no se, igual es con los ruedas así porque estamos moviendo mucha tensión lo que hay así que lo voy a dejar así vale, que más tengo ventanillas, ventanillas tengo todo bien y, pues ya está hecho brindaje creo recordar que no tenía todo hecho efectivamente vale, pues ya está modificado así que dejamos el coche en su sitio y nos vamos a buscar a Yeli y nos vamos a buscar a Yeli bueno, no se que Yeli me está escuchando Yeli, ¿me escuchas? no, yo creo que está en otra sala vale, eh, igual voy con este coche aprovechando que lo tengo vale, voy a buscar a Yeli si está en esta sala, si no está en esta sala me voy a ir a otra sala a ver, a ver, a ver voy a buscar a ver si me encuentro a ver si me encuentro por ahí ah, ahí está en otra sala vale, nos vamos a ir a otra sala y allí jugamos con Yeli y con Tux a ver espérate, espérate, ya sé que voy a hacer mejor los voy a buscar desde aquí unirse a partir, aquí mejor y supongo que ahora saldremos con este coche y 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 coches, pero seguramente haya más coches si la gente de GTA lo ha hecho bien, supongo que habrá más coches a las 7 o a las 8, que es cuando la gente va a trabajar. Nunca me he fijado en eso, nunca me he mirado las horas, pero sí que es verdad que muchas veces a la entrada de los Santos hay mucho mucho coche. Cinco kilómetros, ya hemos hecho la mitad, de momento voy bien, no me he chocado con nada. Cuatro kilómetros y pico, vale. Perfecto, vale, 3.900 kilómetros, me falta poco. Cuidado ahí, vale, cuidado que no la ligue, aquí es donde muchas veces hay, aquí empieza a haber muchos coches, muchas veces, estos no son tantos coches, a veces hay más, esto no es nada, paradías muy fuertes de circulación que he visto aquí. Vale, ahí voy a Tuxi conduciendo un avión. Oye, no sé quién será, mejor no voy a Tuxi. Voy a girar por allá, perfecto, vale, ya me he chocado, ya la he liado. He escuchado por ahí un ruido, así que le he ido con la parte trasera a alguien. Vale, aquí hay que parar, se supone que aquí tengo, no sé, aquí no hay sitio, digo. Voy a ir más adelante, no me fío de este GPS, voy a girar aquí a la derecha mejor. Bueno, que tampoco sé por qué voy para ir, porque si habéis cogido un avión, también no es tantería, voy a aparcar aquí, a ver por dónde andáis, vale, veo que eres tú Tuxi, vale, me voy a ir hacia el aeropuerto, vale, para que puedas aterrizar, porque si no aquí en la ciudad va a ser complicado. Vale, vamos a ir al aeropuerto y ahí vamos a ver a Tuxi. Mira, mira, a ver, dime, dime. Bueno, igual puedes aterrizar aquí, no hay mucho coche, venga, aterrizar aquí, vamos a la heroica, pero yo no me puedo subir, es de una sola plaza, ¿no? Mira que me voy aquí al, dejo aquí el coche, mierda, he puesto la caja, ahora sí te veo. Pero es de una sola plaza, creo, ¿no, compañero? Vale, ya habéis puesto pasivo, entiendo que hay mucha, mucha leña por el, muere, está Gilly también, vente, vente, Gilly, te llevan, vale, 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 espero, espero. A ver, de mientras igual lo que hago es esconder el coche aquí. De todas formas, me gusta que un helicóptero, este no será mío, ¿no? No, 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 no voy a coger ese helicóptero porque sé lo que va a pasar. Vale, este será Gilly, efectivamente, vale, Gilly, escucha, al aeropuerto, ¿vale? Nos vemos ahí. Tengo que girar por aquí. Madre mía. Nunca he conducido tanto tiempo en primera persona. Bueno, ayer con la misión que hicimos sí, pero, ay, hostia. Uf, no le he liado de milagro, vaya giro. Ya está, ya está, ya le he liado. Me voy a poner en tercera persona. Ha estado bien mientras ha durado, pero... Entra esta persona, entra esta persona. Vale, además tengo que girar aquí y hacer esto en primera persona. Es un lío de narices, vale. Igual me puedo meter por aquí y tardo menos, ¿no? Bueno, de vuelta. Pero igual si quieran... Un sitio para donde voy si tardo menos. Pero bueno, igual. Voy a hacer lo que me dice el GPS. Lo que pasa es que muchas veces el GPS te dice que veas un sitio, pero igual encuentras sitios por donde puedes abreviar un poco el recorrido. Pero bueno, vamos a hacer quizás el GPS. Y no sé si ya podría... No, no mucho. Puedo girar aquí. Puedo girar aquí... Y ya está, perfecto. Y... Ya, ya está. Eh... Tengo que cambiar la dirección. Vale, por aquí. Vuela bajo el número de puentes... Mira, Jelly, puedes volar el puente. Ostia. Vale, no pasa nada. Tengo el coche... El coche que necesito para subir para las escaleras. Esto lo remedio yo ahora mismito. Y ya está. Y ya está. Mal persona. Ah, aquí está. Y ya está. Estoy llegando, eh. Giro por ahí. Giro giro. Vale, la policía me... pone en el sito adecuado. un saltito ahora en la cuesta esa 1, 2, 3, vamos wow, tío que salto estoy en el aeropuerto, chavales si queréis ver, mirad este helicoptero creo que es mío voy a ver si este es mío o no sí, es mío pues aquí dejo el coche bueno, es que a ti igual mejor escondo el coche que no es el primer día que he dejado el coche por ahí y ha durado poco le voy a dejar por aquí atrás le voy a dejar por aquí atrás es que el coche no desaparece de inmediato y os preguntareis no, 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 no un día me quedé sin coche, lo dejé por ahí me fui a una misión y cuando salí de la misión el coche ya no estaba está destruido así que lo voy a dejar ahí y voy a ir andando que hay que hacer ejercicio el ejercicio es bueno así que basándonos en eso voy a coger el helicóptero así corriendo oh, me ha aparecido otro helicóptero pero yo no quería este oh, otro vale, me salen a que se me mueven de helicópteros pero son cargabob yo no quería un cargabob para nada yo quería el gulzan atrás puede haber otro puede haber otro no, puede haber otro bueno, no pasa nada bueno, me cojo el cargabob me doy una vuelta me dejo caer y vuelvo y si cojo el otro cargabob con este cargabob igual se puede voy a ver nunca he pido un coche ni otro vehículo con cargabob así que no tengo ningún idea de cómo va se supone que es colar pero sí, sí, bien es colar pero muy, muy bajo tengo que ir un poco más alto mientras que viene esta gente voy a ver si consigo cogerse el cargabob con otro cargabob vale, voy a bajar más el gancho dime, dime, dime Tuxi uff, casi hostia lo vamos a intentar venga arriba, arriba, arriba vale, vale mandame, mandame el el fuego desde mientras estoy aquí cogiendo un cargabob con otro cargabob bueno, igual no se puede igual me estoy viendo arriba venga, la tercera vez lo voy a intentar por tercera vez hasta que mire el fuego yo lo voy a seguir intentando uff, uff veo una explosión en breve veo una explosión en nada vale, ahora, ahora, ahora bajamos, bajamos no, tenía que ser tengo que subir un poco un poquito, un poquito solo un poquito solo oh, ahora me ha aparecido un avión a ver, bajamos, bajamos es complicado, eh esto no es tan fácil coger un cargabob con otro cargabob me estoy dando cuenta de que no venga, ahora, ahora, ahora bajamos a ver si ya está no es con primero jelly pues, bueno, se puede doctor fronal, doctor fronal chavales teníamos la lo que nos quedó ayer que no lo acabamos el tema de la prisión es que es muy jodido, eh coge un cargabob con otro cargabob diciendo que no está igual incluso no se puede voy a meter aquí media hora después del rally, vale bueno lo doy por lo doy por imposible suscríbete cookies jajaja amigos aún no algo jal. канале huh chame 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 no les veo Tuxi, ahora si le veo perfecto vamos para allá hola chicos que es esto, es un circuito no me hagan elegir otro coche, así que es y listo para jugar ojo, sabía que era este juego espero que este sepa español, el Super Cielial este ah, que se lo tengo que decir yo oye chicos, el Super Cielial es no me escuché no se si sabe español el Super Cielial este bien, 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 adelante, adelante, adelante bien, bien, bien good, good, good detrás del rojo, no se si sabe español a la derecha right vale, vale, vale oh, 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 oh oh, right ok ok oh right ok oh 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 left right 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 nos falta un punto atrás, 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 atrás si me escuchas en español al coche rojo, síguele left sigue, 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 sigue sigue, 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 left ahora left, vale, perfecto, ahora vamos bien ok go, go, go no se si sabes español, inglés esto me apete un lío, tú sigue al coche rojo red car ok 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 No, 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 por favor, de repente esta vez no, tío, a ver, pero SuperCiliar sabe castellano o no, es que yo no sé si se habla en castellano, si se habla en inglés, yo qué sé, yo le hablo en los dos idiomas, como he podido, madre mía, sí, sí, íbamos, pero a lo último, porque habéis cogido carrilla a lo primero, tío, menos mal que ese go, right y left, ya con eso, menos mal, tío. Va a ser muy gracioso en segundo, el año que viene, cuando pasa segundo y tenga inglés, va a ser muy gracioso, sí, 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 en fin. Igual esto de que estemos tanto tiempo en la nube, no es porque Rockstar no actualice los servidores, yo creo que es porque Rockstar lo que quiere es que nos aprendamos en mapa, entonces, claro, nos deja aquí media hora y te da tiempo a aprender sobre todo, de memoria, de tantas veces que lo he visto. Es que te da tiempo hasta hacerte la cena, tío. Ha habido días que, hombre, algo, algo, a ver, arroz no te va a dar tiempo, pero un bocadillo o algo rápido si te da tiempo. Es muy triste esto. Vale, ya estamos bajando. Vale, chavales, ¿estamos aquí juntos o nos han dejado a cada uno en un sitio? Impide que Econic Inc. recoja los paquetes. Eh, hacemos la misión esa, de recoger los paquetes esos. Eh, hombre, joder, estoy muy lejos, tío, estoy arriba del todo. ¿Dónde es que nosotros? Hola, chaval. Os voy a buscar por el mapa. A ver, nos han dejado. Este tiene el norte, eh. Más al norte es imposible. Más al norte está el mar. Vale. Sí, igual nos han dejado en este, en esta sala. Aquí están en otra sala. Sí, nos han dejado en otra sala. Voy a ir para allí. A ver, a ver. Sí, en esa partida. A ver. A ver. A ver. Gracias. Gracias. ¿Me escucháis ahora? Vale, vale, vale. Voy a encender las larras para que se vea bien luego en el vídeo que es de noche. No sé. Os voy a buscar, eh. Joder, es que estoy en el norte, tío. A ver dónde estáis vosotros. Estoy muy lejos, eh. Vosotros no vais a estar tan lejos ni de coña. Voy a buscar aquí. ¿Por qué te grabáis esto? Que voy a tratar menos. Tuxi, vale. ¡Buah! ¡Buah! Pues estás abajo del... Yo estoy en el norte. Tú estás al sur. Va. ¡Lanza la misión! ¡Lanza la misión! Porque no me llegué ni de coña. Para cuando yo llegué ya habéis lanzado la misión. En el norte. Me ha salido de aquí yo creo porque realmente este coche lo tengo guardado en el norte. Entonces igual puede ser aparecido en el norte. Como lo tengo guardado ahí. Es raro porque lo tengo que aparezca en la última... Vamos, en el último sitio. El último sitio ha sido el aeropuerto y la zona del sur aún. Bueno, yo voy de camino eh. Pero... Ya te digo. 12 kilómetros. Ya hay. Para cuando llegue... No es mal que esto es un juego. No es mal que esto es un juego. Y... Y... Y la DGT no... No da leño. Porque lo que estoy haciendo... Madre mía. Uf, 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 uf. No pasa nada. Te encuentro por cuatro, normal. Un TDM, no sé qué es eso. Hombre, yo iría a prisión... Más que nada porque... Yo soy un cabezota. Y a mí esto de dejar las cosas a medias... No, 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 no. ¿Sabes? Hay que terminarlo. El reto está ahí. Hay que terminarlo. Ayer no pudimos. Bueno, pues se termina hoy. ¿Sabes? No hay kilómetros todavía. Si es que... Pero cuando llegue el coche... Hemos terminado la... La misión... 80 veces. Bueno. De hecho. Cuando acabe... Cuando llegue... Tú fíjate. Se ha pasado el tiempo. Que la 30 de Bilbao habrá ganado una Liga. Madre mía. ¿Cuánto ha quedado? 8 kilómetros. Pues nada. Tranquilos, eh. Que no... No... No vayas tan... Muy rápido. Va... Buscadnos la... La misión de la prisión. Que... No os preocupéis, eh. Me queda... 8 kilómetros. Me queda... Me queda 7 kilómetros 600. Ya tengo tiempo. ¿Para dónde estáis vosotros? Vamos. No hace falta que corráis. Tranquilo. Que me queda mucho tiempo todavía. Y aún próximo. El coche que tengo ahora está bien para... Para zonas rurales. Para monte. Pero es muy lento, eh. Vale. Pesa mucho. Vale. Ya veo el golpe. Darme un minuto. Menos de un minuto. Escondo el coche por aquí. Y voy. Vale. Aquí lo dejo. Luzes apagadas. Y voy para allá. para atrás. Para atrás. Gracias. 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 Chicos. Y hay el IPB de aquí. En el tablón, pero pone señal sin señal y aquí no hay nadie. Este es más raro. A ver, chicos, ¿me escucháis? Voy a salir. Salgo, ¿vale? Si me escucháis, volveme a invitar, porque no los veo aquí. Solamente veo el tablón. El tablón medio de Jelly y no veo a nadie más. Es muy raro. A ver cómo salgo de aquí. Que ya es otra. Vale. Veo la nueva misión. Ahora si puedo directamente... Vale, puedo salir. Bien, bien. Vale. 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 sin asignar, no hay nadie más aquí, estoy solo no puedes nada más en el tablón no sé si es él el que invita pero es que es muy raro vale, así puedo salir voy a intentar salir por la puerta así que por la puerta puedo salir del apartamento es raro, te veías solamente que aparecías tú en el tablón pero ni siquiera estabas tú físicamente no había nadie, estaba solamente yo venga, ya estoy fuera no había nadie más no hay nadie más no hay nadie más así que esto no puede ir Gracias. Vale, ahora si os veo, no sé si a los dos, no, a los dos no, solamente a uno, que va a ser Tuxi, pero que va a ser Tuxi, que aparece Gilly, pero no aparece nada más, aparece Gilly en la pizarra, no, no, la puerta de salida creo que es esta de aquí, está por aquí creo, así que ya me pierdo, he dado tantas vueltas, a ver, esta, aquí está, yo voy a salir del apartamento, porque es que aquí voy a salir, vale, y que nos vuelva a invitar, otra vez, vale, otra vez, vale, vamos para allá, a ver ahora, ahora sí, ahora sí ha salido bien, a ver, mis amigos, a ver quién está conectado, aparte a vosotros, veo que nadie, todo de la sesión actual, venga, todo de la sesión actual, ya total, con el corazón, bien, cada sesión actual, ya estaba conectado, así, ahora sí, 2, 3 rápido, ya está acá, vas a la boca, 吊la, si te quedas aquí, chau eniner, si que vivemos en esta puerta, y te quedas reto en la Surina, gerirte imposedas. Gracias. Vale, ya tenemos a una víctima. Vale, tengo una hora, cincuenta minutos.